nunca vi cómo se hacía una aguja de crochet en una fábrica se los muestro porque me encantó paso 1 cortar el ancho de la aguja deseado sea la medida de la aguja deseada paso 2 mandarlo a una prensa para que le haga el cabezal a la aguja paso 3 cortar el exceso de metal que tiene el cabezal de la aguja paso 4 van a verlo ahora pulir todas las impurezas limar la aguja para que quede sin ninguna rebarba ningún metal eso se hace con un proceso de vibración que dice acá que tarda cuatro horas para que quede así perfecta paso 5 envían la aguja a quien le hace el color del óxido paso 6 envían la aguja a quien le pone el agarre el grip la manija sea en plástico o sea en silicona miren cómo queda no paso 7 le llevan a una persona a la que le quite el exceso de material de el agarre de la silicona que le pusieron a la aguja y finalmente aguja terminada y lista para ser enviada a todos lados del mundo la verdad que lo comparto porque es un proceso hermoso por lo menos a mí que soy tejedor y me encanta muy bueno gracias por encontrar